Chachada Vamos a dar una vueltita al circuito abierto del Doha de Tucumán Para los que lo quieren correr y no pueden venir Aquí la alargada Seguro, esa es muy explosiva Vamos a darle un poquito ¿Cuántos somos? 14 más o menos empezamos Giro ¿Qué venimos? A ver si somos un compadre Ahí viene un saltito peligroso Vamos a ver Este es el mejor saltarín Ah, salió malcea Casi no salimos el salto Varios files Eso en teoría Hola Debería no faltar para la carrera Va Va a ver una alternativa Aquí Derecho Muy sueltito chachada ¿Qué venimos? ¡Vamos! 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 muy empinada parece que la bajada del filo de San Javier capaz que no tanto pero empinadito vamos a respirar tomemos agua que ya viene la masacre muy lindo el circuito muy fluido salio en la parte de la subida terrible la bajada muy buena bajada y 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 la mejor toma y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la derecha aquí! Casi no veo la cinta Aquí viene el descansito Pero viene Otra trepada Las tres veces la hice Apenas Por eso No quiero ir fuerte ahora Ya voy El último No 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 acá ya se puede respirar un poco acá ahora respiro el circuito y después viene una subida una subida muy empinada corta pero muy empinada hay que decidir muy bien la posición del cuerpo hay que traccionar las ruedas de atrás porque el cuerpo al ser empinado va hacia adelante y deja de traccionar las ruedas de atrás por eso hay que tener mucho equilibrio ¡epa! ¡epa! ¡apeso el tráfico! ¡al golpe! ¡al golpe! adiós cabrita aquí está antes de terminar el respiro es más largo repito muy parecido al circuito de lexio de metan lexio de metan aquí está todo muy suelto la vez a las ruedas de la rodilla acá hay perante que es muy blando esa pierna hay unas raíces que le necesitamos muy bien agradecido el ácido láctico está haciendo el suyo ay se me salió una cala hay un peralte trucho porque se sale la arena casi pasé largo en la anterior está todo muy suelto, no hay que confiarse en el peralte ni en las trepas bueno, aunque es la hora de hacer silencio nada nada Aquí Muy empinada Corta pero muy empinada Ay mira vos Tiene apagador Sí Tiene apagador Tiene apagador Lindo Parte muy linda Por lo tanto Una parte muy linda para golpearse A ver si nos golpeamos O nos sale bien Sinceramente me da mucho miedo hacerla Pero Vamos a ver Muy bien Es muy empinado el giro No solo el giro sino que es muy empinado Si cae pues pasa en precipicio Bueno Pasa el miedo Pasa el salto Hola Hola La familia Vele Se le corta la cadena No hay nada Y cambio a otro Es mejor hacer los rápidos No lo he recordado, por eso lo hice después No te puedo creer Si me salió Bueno, me salió un segundo Pensaba que me necesitaba un compañero Pero no Era de la Para restar los pautos Acá Muy difícil esto Fácil, desbalance Esta piedra roja Me suelen caer No 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 Hacemos un bonus track de saltos y nos vamos. Lástima el peralte de madera. Me voy a tener que quitar otro día de eso. ¡Epa! Y patina, patina. ¡Gracias! 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 Un poquito de chumbe ahí más. Ya la cadena no gira igual, eh. ¡Gracias! 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 ¡Haz! ¡Gracias! 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 ¡No, mira Maybe de hecho! Bueno, terminó la vuelta. Hay que llegar con un cambio más liviano. vamos a hacer el bonus drive de saltos vamos a dar un saltito más son más o menos 25 minutos, una vueltita 28 capaz no yendo a fondo promedio digamos sin ser lejos de ser la Edith vamos a hacerlo rápido esto y ya le damos un golpe divertido alcanzamos y ya estamos a ver como era este era el cortito pasamos igual si no hay desvío en la carrera a ver si me caigo el anterior y buena si señor bueno vamos terminando saludamos a los muchachos que nos han acompañado oja que la va a quedar y ya estamos listo tremendo circuito claro el domingo yo no vamos a agregar un bonus track alimenticio después de correr vamos a cargar carbohidratos con alguna fruta como este melón y en este caso vamos a cargar con este rosquete autóctono buena buena pedaleada chau 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 Gracias.